Regresamos a Extra TV de Canal Social de la Nación para perfumes, mujeres guapas, de todo tenemos en este programa. La farándula nacional en Extra TV siempre ha ocupado el primer lugar y continuamos hablando de artistas. La semana pasada tuvimos a los integrantes, a los vocalistas del grupo Santa Fe y ustedes pudieron ver que los chicos sí saben matar el gusano. Bueno, estuvo súper entretenido gracias a todas las personas que nos han escrito y nos han felicitado por el programa a través del Facebook, a través de correos electrónicos, muchas gracias y continuamos el desfile de artistas en Honduras. En los premios Extra 12 años el ganador de la mejor canción del año fue el grupo B7, la canción se llama Terrible Soledad y ellos están con nosotros hoy porque nos van a cantar además de Terrible Soledad nos van a contar todo lo que están haciendo. Así que vamos a darles la bienvenida, aquí están los 7 integrantes de B7, son bastantes ahí para que vean. Bienvenidos, vamos a entrar, por favor, bienvenidos. Hacia adelante, siéntese por favor, bienvenidos. Tacón. Sí, cada uno de un tacón, dos en cada tacón. Usted queda de este lado de acá por favor. Bienvenidos. Gracias. Vamos a ver, siéntese por favor, siéntese. Se llenó la casa. Sí. Estamos de Full House, ¿verdad? Compartimos ahí. Ahí, vamos a ver. Niño. Usted es que las pláticas son mejores así, ¿verdad? ¿Qué pasa usted? Mira, cuidado. Vamos a ver, el tacón se corrió ahí, el tacón. Sí. Vámalo para abajo que se queda un endoteca ahí, ahí vamos a ver. Si cabe, si cabe. Nada, aquí es rico. Bueno, los hondureños siempre nos hemos caracterizado porque donde cabe uno, caben siete. Ya vieron, aquí va, aquí vivo yo solo. Pero ya vieron más siete, ocho. Quedamos cheques. Bienvenidos chicos de B7. Felicidades porque han hecho mucho trabajo buenos. Este año ha sido un año exitoso. Pues, este, gracias, este, Miguel, por la invitación a su casa extra. Este, en realidad nos sentimos contentos de la invitación. Ya, yo no estoy esperando. Ustedes creo que no querían venir. No, pues, estamos contentos, felices. Este, y sí, este año hemos tenido, pues, la dicha, la bendición de estar trabajando y de hacer, pues, temas nuevos para la gente que nos los piden, la gente que le gusta, pues, escuchar a B7. Y hemos traído, pues, este, cierta variedad este año de gusto dedicado a ciertas personas. Y, 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 y eso, pues, nos dedicamos, lo que es B7, a darle gusto a la gente. Bueno, qué tal si, bueno, estos importantes los que tienen una voz maravillosa, son súper románticos. Qué tal así una, rapidito, terrible, soledad, a capela. Bien alto, porque ahora tenemos un micro, vamos a ver, vamos a ver. En mi canción te digo, que yo vivo enamorado, que en mis sueños se han quedado, una terrible soledad. En mi canción te digo, ya no vivo en el pasado, en mis sueños se han quedado, hoy vivo en esta soledad. ¡Venga! ¡Venga! Dedicado con todo amor y cariño para Anaís Pérez del programa Trapitos al Sol del Canal 54. Les voy a decir por qué se la dedicamos, porque Anaís fue de las mayores impulsadoras de este grupo. Miren, entre seis, dice, a Miguel, madre, por favor, miren, oígalos. No, es que son muchos, no me van a caber en la casa. Bueno, cuéntenme, bueno, ya ganaron el premio extra, quiero que nos cuenten de esa experiencia, porque la vamos a mostrar, tenemos el video, ¿verdad?, de esta premiación, y queremos que ustedes en sus casas, a través de Extra TV, vean la premiación del mejor, la mejor canción del año, que, bueno, gritaron, los mire todos, estaban sentaditos bien bonitillos. Para nosotros fue una sorpresa, porque la verdad, todos estábamos ahí relajados, como que cuando empezaron a decir el premio de la canción del año, por eso es la emoción, porque estábamos distraídos, y cuando mencioné, o sea, eso fue una sorpresa. Veamos entonces una escena de los premios extra, donde Big Seben gana la categoría Canción del Año, porque ustedes son... ¡Big Seben! La canción del año es... ¡Terrible! ¡Soledad! ¡Big Seben! ¡Un aplauso! ¡Felicidades a los ganadores! ¡Pi Seben! ¡Terrible soledad! ¡Que pasen, que pasen por ahí! ¡Los ganadores! ¡Pi Seben! ¡Canción del Año! ¡Felicidades! Unas palabras, unas palabras, unas palabras ahí muchachos, de verdad, muy alegres, de verdad, no esperábamos ganar la canción del año, estoy muy emocionado, y gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí. Gracias a Miguel Caballero Leyva, por los premios extra, y arriba el talento que ha traído, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero agradecer a alguien que ya nos ha con nosotros, que esta persona pues nos apoyó mucho, y es a Joseph Ochoa. Gracias a él, gracias a él, él decía que no quería perderse esto, y desafortunadamente pues le arrebataron su vida, pero, de hecho sé que está ahí habiéndonos, y para él, para este, ese premio. Gracias. Inicie. En mi canción te digo, que hay un hijo enamorado, que en mis sueños se ha quedado, una terrible soledad. ¡Ahí está, lo pensé! ¡Gastillero! ¡Gastillero! ¡Canción del Año! Regresamos a esta TV, el aplauso para que se... Miren que cuando había un programa en Canal 54, que se llamaba Zona Joven, creo que era, ¿verdad? Entonces, eh, todos aplaudían al final, ¿verdad? El primer programa donde se aplaudió fue en Extra TV, pero como lo invitó Zona Joven, ellos parecían Foca, eso me lo dijo Sándor. Sándor decía que los de Zona TV, como Sándor era el chimposo de Zona TV, entonces decía, los de 64 parecen Foca, entonces yo corría acá y no ponga a aplaudir a nadie, porque es capaz de decir, ese chavo, decir en el programa que aquí parecemos, no Foca, sino que otra cosa, ¿verdad? Bueno, cuéntenme de lo nuevo de B7. Bueno, este, hay un tema nuevo, bueno, hemos traído en este año, este, sacamos lo que fue Mensaje de ilusión, Tomor, cada día, este año fue, cada día. ¿Y de mí han grabado bastantes? Sí, tenemos cada día Mensaje de ilusión, Tomor. ¿Y están luchando porque tienen que salir nominados en los tres meses, en los de enero? Sí, esperamos, sí. Hay que hacer campañas de ahorita, si no, quiero que se presenten individualmente, uno cada uno, por favor, nombre. No digan que están cansados de solteros, porque a los artistas les sobran las novias. Bueno, mi nombre es Edwin Castillo. Bueno, aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente que nos ha apoyado siempre y agradecerle. Mi nombre es Edwin Castillo. Mi nombre es Quilpe Castillo Oviedo. Buenas noches, mi nombre es... Buenas noches. ¿Qué hora? Mi nombre es Orlin Castillo Oviedo. Y yo Miguel Castillo. Mi nombre es Olvin Oviedo. ¿Y no es Castillo usted? No, soy el único que no es Castillo. Ay Dios, es del lechero. Ay, perdón. No, una aclaración, soy el hermano mayor de Madrid. Ese es el agua azul. O sea, este agua. Sí, ahora ya no lechero, ahora agua azul. Olvin azul le pusieron. Ah, sí, Olvin Oviedo. Mi nombre es Olmer Castillo Oviedo. Muy buenas, mi nombre es Oscar Castillo Oviedo y soy parte de la percusión de Viseo. Las bocas. Las bocas. ¿Cuánto tiempo tiene Viseo de haberse formado? Pues ya llevamos, vamos a cumplir lo que es tres años, el 14 de febrero, este año que viene. Este, ya son tres añitos. Está chiquito todavía Viseo, me falta mucho por recordar. Pero no voy a decir chiquito porque todos son pequeñitos. Los pequeñitos somos. Los mayores. Los mayores. Los chiquitos son más grandes que los mayores. Sí, nosotros somos chiquitos. Sí. Es que la época que usted nació todavía no había multivitaminas. Yo creo. Había leche entera, pero ahora leche entera... La época ya viene más, más sólida. Están tan concentrados de perro. Ustedes son terribles así cuando están grabando, son tal o menos así todo el tiempo. Siempre. Bueno, la canción nueva, cantémoslo un poquito porque ya no me están haciendo señas allá para ir a un corte. Y lloraré porque tu recuerdo aún sigue aquí Como algo que es imborrable, imposible de olvidar Y tú serás como una estrella, una luz que brinda Y lloraré al recordar que te fuiste de mi lado Y sufriré al solo verte en mis sueños y en mi mente Porque tu tiempo llegó Llegó tu hora de partir Solo me queda saber Que al recordarte otra vez te lloraré La boca Bueno, nos vamos a un breve corto comercial y ya regresamos. El Extra TV de Canal 11, la señal de la radio. ¿Ustedes quiénes son? ¡Vis Seven! Cuando la miro caminar Y no le puedo ni hablar Siento una desesperación